Yo creo que yo recuerdo muchas cosas y además el INAL debe recordar muchas cosas mías porque realmente yo lo disfruté mucho y la academia la disfruta mucho, recuerdo debates grandes con Fabio Novoa porque yo de logística no sé, entonces uno ahí se mantenía y trataba de sobrevivir frente a una cantidad de ingenieros que uno no podía hacer nada. Las partes de gestión del talento humano con Marta Olga, todas las reflexiones desde el punto de vista holístico del ser humano que ella pone ahí, la presión a la cual lo somete un Gonzalo Gómez a nivel de junta directiva y todo eso y más ciertos actos de indisciplina que ocurrieron dentro del curso. En el momento son cosas que uno vuelve a ser muchacho y vuelve a ser eso pero uno entiende a la escuela, pero yo realmente lo guardo con mucho cariño y es más, han pasado los años, voy por lo menos una vez al año a almorzar al INALDE con algún profesor y hablo constantemente con dos o tres de ellos, que los consulto a nivel ya de amistad en ciertas circunstancias y por lo menos me dan un marco de referencia para tomar y seguir las decisiones adelante. Entonces definitivamente yo la escuela la guardo con el mayor de los cariños y la tengo como un referente mío tanto en la vida profesional como personal que sé que siempre va a estar ahí. Es decir, lo que sé que tengo seguro siempre detrás de mí es que yo llamo al INALDE y me van a contestar y me van a ayudar en la medida de las posibilidades. Entonces la verdad fueron dos años muy buenos, los recuerdo mucho, tengo grandes amigos que quedaron de esos grupos de trabajo que nos los encontramos casualmente en aeropuertos o en algunos restaurantes o nos reunimos periódicamente, pero esa amistad se ha mantenido tanto en la ayuda personal como en la ayuda profesional y yo creo que eso es lo bonito y lo que más valoro de la escuela.